Está bien, ya vieron el título y de seguro ya tienen idea de lo que yo voy a hablar en este video. Hoy voy a hablar sobre lo peor de ir a la universidad. Te voy a decir lo que nadie te dice. Y sí, hay muchas cosas buenas de la universidad. Pero en este video te voy a decir las cosas malas, no para que te asustes, sino como para que te vayas preparando para lo que se viene. Porque estudiar es parte de la vida y tarde o temprano vas a tener que ir a la universidad. Y qué mejor que te diga alguien que ya ha ido a la universidad una vez y va a ir a la universidad por segunda vez. Así que sin más perámbulos, comencemos. Creo que una de las cosas que más te va a pasar es que la frase La escuela es tu segundo hogar, aquí en la universidad de verdad va a empezar a cobrar sentido. Y no, no porque tus papás vayan a la universidad. No, en la universidad tus papás tampoco van a estar a tu lado. Digo que la escuela va a ser tu segunda casa. O en este caso la universidad va a ser tu segunda casa. Porque de verdad vas a pasar más de la mitad del día ya, literal. O sea, te levantas a las 6 de la mañana y estás regresando a tu casa a tipo 5 de la tarde o 6 de la tarde. Porque no solo estudias lo de tu carrera. Estudias además inglés, estudias además materias subtítimas. Y si estás en algún club, tienes que estar en algún club. Así que vas a pasar ahí, vas a almorzar ahí, vas a merendar incluso ahí. Y vas a pasar mucho tiempo en la universidad. Va a ser tu segundo hogar. Como dije antes, ya no se ve tan bien que tus papás vayan a la universidad a reclamarle al profesor. Porque tal vez no te enseñe bien, tal vez te califico mal. Ahí ya no es. Papá, me califico mal, profe. Porque ya la he cogido del diente, papá. No, ahí ya no es eso y tienes que ir tú. Oiga, profe, o sea, se ve que me califico mal. ¿Puedes irme calificando? No, no, no. Estás prácticamente solo en la universidad. Porque si es que va tu papá, tal vez todo sería así. Bueno, disculpe, yo soy el papá del señor Salazar. Me dijo que a mi hijo no le califico bien el examen. Solo que no hablo con usted. No me da vergüenza venir. O sea, su hijo ya es mayor de edad. O sea, está aquí, es responsable. Y viene a defenderle. No, yo hablo con su hijo, no con usted. Permiso. Creo que es lógico que ya sales del colegio y todos dicen, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar esto? Ay, entonces nos vemos en la universidad. No, no va a pasar eso. Ya no vas a tener tus mismos compañeros de colegio. Va a ser muy difícil. Así que lógicamente vas a tener compañeros nuevos y vas a tener que entablar una nueva amistad. De nuevo vas a estar en ese proceso de, chuta, ya era como hago, amigas. El man de allá se ve buena gente. Vas a tener que entablar nuevas amistades de nuevo. Aunque de cierto punto todos son los nuevos, excepto los repetidores, que siempre van a haber los repetidores. Aquí hay una pequeña desventaja. En la universidad, como ya te estarás dando cuenta, vas a ser mucho más independiente, literal, vas a ser independiente. Los profesores no te van a estar diciendo, espera, va a perder el semestre, por favor, estudie. No, no te van a decir eso. Si estudias bien, si no estudias tan bien. Digo que esto es una desventaja porque puedes salir, no entrar a clases y no se van a entrar tus papás. Pero al final del semestre tal vez te puede pasar esto. No, o sea, esto de la universidad está facilito la cosa. Ni se estudia, no sé de qué se quejan todos. Aguanta, me dieron las notas. ¿Cómo que me jodí el semestre? Entonces esa es una desventaja. Como dijeron, no fueras un proverbio. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que esto de la independencia no es lo mejor. Hablando de independencia, si es que vas a vivir solo en otra ciudad a estudiar la universidad, ya no vas a tener papás, como dije. Y en especial si vives solo. Así que obtienes de dos. O aprendes a cocinar, olor rapiditos, la comida instantánea y la tumba van a ser tus mejores amigos. Y lamentablemente más esfuerzo a veces no equivale a mejores notas. Porque hay profesores que siempre te van a poner 8 y la nota más alta que te van a poner va a ser 8 o 9. Y así les presentes un trabajote. O sea, te digan, diseñen una computadora simple y tú les presentes algo así. Les van a decir, no, 8 nada más. O sea, le faltó, le faltó señor. Entonces, lamentablemente, más esfuerzo no equivale a mayores notas en la universidad. A veces. Una cosa que siempre vas a odiar va a ser las plataformas virtuales. Tú vas a decir, ah, qué chévere, ya no tengo que mandar los deberes en hojas. Ya no presento todas por computadora. Pero literal, eso es a veces una desventaja. Porque hay programas que evitan el plagio. Y por esa manera ya no puedes CTRL-C, CTRL-V e imprimir o entregar hojas. No. Mandan por allá, evitan el plagio y paf, ven la nota. Cero. Las plataformas virtuales son aquellos lugares donde mandas tus deberes a través de una computadora. Y ellos te las reciben. Lo malo es que estas plataformas tienen como que una fecha límite para que envíes tus deberes. O sea, por ejemplo, te mandan jueves. Y no, señor jueves. En dos horas tienen que enviarme el deber. Pero, por fin, en dos horas sí se portan mal. Bajo, honorita. Así que vayan a hacer rápida la biblioteca, joven. Créeme que vas a odiar las plataformas virtuales en cierto punto. Todo va a ser libros, 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 libros. En la universidad. Y siempre vas a andar con muchas copias. Siempre vas a sacar copias, copias, copias en la universidad. Porque te mandan a leer demasiado. Le mandan a leer demasiado. Con lo que te estoy diciendo, lógicamente te estás dando cuenta que no todo va a ser fiesta. Obviamente, la universidad dicen que es la mejor etapa de la vida. Pero no todo va a ser fiesta. O tienes dedos, todo es fiesta. Terminas... Como vagabundo. O estudias, te esfuerzas, te gradúas. Y sí sales, lógicamente. Pero no todo es fiesta, no todo es fiesta. Le voy a presentar a tu peor enemigo de tus primeros semestres. Y son las normas APA. Que sin mal no recuerdo son las normas creadas por la sociedad americana de psicólogos. Estas normas evitan el plagio aparentemente. Y vas a tener que citar. Vas a tener que citar. Vas a tener que decir. Ah no, por ejemplo. Ella no es un objeto. Lo dijo tal, 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 tal. En su página tal, tal, tal. Y si esas normas están mal. Pues te mandan a repetir el deber. Vendría siendo más o menos como que. Profe, ¿en qué me equivoqué? Pues no sé, no señor. Aquí sería. Profe, ¿qué pasó mal? Mal citado señor. Norma APA. Utiliza norma APA. Los vas a odiar. Yo lo odio. Y creo que lo peor que te puede pasar en la universidad. Ya hablando en serio. Es estudiar algo que no te gusta. O sea, literal. Es estudiar algo que no te gusta. Te vas a sentir incómodo. Porque tú sabes que no te gusta. Y todo el tiempo vas a estar como que. No estoy acá por lo que quiero. No estoy acá por lo que de verdad me veo. No me veo así en tantos años. Así que lo peor que de verdad te puede pasar en la universidad. Es estudiar algo que no te gusta. Mi consejo más hábil. Y el consejo que todos te venden. Estudia algo que te guste. Así todos te digan. No, no, no. No estudies eso. No tiene futuro. Nadie dijo que sería fácil. Así que estudia algo que te guste. Por el amor de Dios. Como digo siempre. Este video no es para que te asustes y digas. Yo no ché en plan a la universidad. No. Es para que te vayas preparando lo que te va a tocar en el futuro. Que a todos nos pasa. Te vas a terminar acostumbrando. La universidad va a ser la mejor época de tu vida. Y mejor tómalo como una ventaja en plan. Ya voy a empezar a estudiar las normas APA. Para que de nuevo el golpe no sea. Quiero dejarte una pregunta. Y lo más importante para mí es saber. Qué opinas tú de la universidad. Cuáles son tus expectativas. Y qué es lo peor de la universidad. Si ya estás en la universidad. O qué piensas que va a ser lo peor. Hasta aquí llegó mi video. Recuerda que si te gusta el video. Te agradecería si lo compartes con muchas personas. Que están en la universidad y digan. Es verdad. Es verdad. O para que tus amigos que van a entrar a la universidad. Se preparen un poco. Te dejo un botón aquí para que te suscribas. Pues es muy importante para mí. Pícale, 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 pícale. Y hasta aquí llegó mi video. Nos vemos. Y adiós. Pfff.